3 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 7 7 8 7 8 9 10 Es la escalera, como para salir si viene la Cali o se clava alguien en la escalera de la cosa, no puedo salir acá. Si, está colgando la casita. Chao, puto de mierda, gracias por el agujero.